Con tu luz alumbranos Queremos ser tu resplandor Enciéndenos para alumbrar El mundo tiene que saber Que tú eres vida, que tú eres luz Abre sus ojos, déjales ver Que en ti está todo Que tú eres paz Que tú eres rey de majestad Úsame Te entrego mi vida Ni hoy ni mañana Úsame Construye tu reino Con vasos de mar Con tu luz alumbranos Queremos ser tu resplandor Enciéndenos para alumbrar El mundo tiene que saber Que tú eres vida, que tú eres luz Abre sus ojos, déjales ver Que en ti está todo Que tú eres paz Que tú eres rey de majestad Úsame Úsame Te entrego mi vida Y hoy mi mañana Úsame Construye tu reino Construye tu reino Con vasos de valor Tú eres mi amor Cúsame Tú eres reino En Louv agricultural Mi hoy, mi mañana Úsame, construye tu reino Con vasos de barro Úsame, te entrego mi vida Mi hoy, mi mañana Úsame, construye tu reino Con vasos de barro Más que más invade mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo ¿Dónde existen más? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Gracias!